Salimos de atrás y no recuerdo quién me la toca y yo se la toco a Vidal y se la toco corta y a Vidal se tira una barrilla y se la toca a Valdivia y de repente partí corriendo y dije ya esta es la misma y corrí ahí como fuera de gama, pero iba corriendo y con los gemelos así se me apretaban solo y cuando hice el juego lo primero que me acordé de mí. Valdivia, Valdivia, Valdivia.